Puedes encontrar desde Vaso Shop, que tenés de distintos tamaños, con frases y también con algunos de escudo, los clásicos River Boca, tazas también con motivos por el Día del Amigo y algunos vasos de vidrio también con motivos por el Día del Amigo. ¿Qué precio más o menos estamos hablando? Y bueno, tenés las tazas de vidrio como especial para el invierno, para un café, tenés a partir de 50 pesos. Puedes tener los vasos Shop, tenés a 200, 300, los vasos comunes con los motivos tenés a 50 y bueno, después los mates que tenés varios precios, digamos. Eso es lo que más sale. ¿Qué es lo que más se busca o si es que ya buscan? Bueno, y acá justamente nosotros recomendamos la parte de artículos regionales para regalos porque es como más personalizado y bueno, un mate o algo con alguna bombilla es como siempre lo que elige la gente. Y bueno, eso más que nada, así para regalo, eso estamos ofreciendo. Artículos regionales y vasos, también tenemos artesanales como los vasos Shop que hacen acá en Candelaria y bueno, nosotros apostamos un poco de las artesanías de acá y compramos siempre. Para aquel que tiene un amigo que es cervecero, por ejemplo, estamos viendo esas térmicas. Ah, sí. ¿Cuál es el nombre de eso? O sea, acá no hay esta duda porque a uno le dicen bombacha, por ejemplo. ¿Cuál es el nombre? No, y acá le decimos, no, portacerveza, portacerveza de Terbopol porque también tenemos los de aluminio que nos está quedando uno ahora en este momento y también tenemos para las latas. ¿Cuántos salen, por ejemplo? 110 los de Terbopol también con los escudos de los clubes y 50 el que es para lata. O sea, no hay excusas para regalar al amigo, no hay excusas para regalar al amigo. No hay una excusa y bueno, los esperamos por la mañana de luna a viernes de 8 a 12 y por la tarde de 4 a 8. Y sábado también, mismo horario. ¿La gente ya pregunta? ¿Se acercan? ¿Consultando, viendo para el día del amigo? Sí, sí. Justamente hoy fue un día que fue como el boom, que ya se empezó a comprar muchos regalos, tazas. Nos queda muy poco ya en stock. ¿Esperan algún pico o más gente para más cerca del día? Sí, por ahí mañana sábado seguro porque siempre, como te digo, se elige. Ahora se está optando mucho para hacer algún tipo de regalo. Justo eligen acá, este lugar. ¿Qué te dicen? Y por último ya te liberamos. ¿Para mi amigo o, por ejemplo, el amigo invisible? ¿Te comentan algo de eso? Sí, justamente para el amigo invisible. Eso sale mucho, se ve que se sigue jugando. Yo hace mucho no juego, tengo mi grupo igual, pero entre nosotras siempre nos regalamos. Pero sí, justamente para eso. Sí, tengo un grupo, vamos a hacer el juego, ¿qué me ofreces? Bueno, así que sale mucho para eso. ¡Suscríbete al canal!